bueno vamos a la última sesión de esta segunda clase de derecho laboral 19 de septiembre el año 2020 y bueno pues vamos a dar comienzo a la clase 2 sesión sesión 6 en este momento estoy admitiendo a los compañeros alumnos sus compañeros alumnos que están pidiendo ingresar a todos les pido que cierran sus micrófonos para poder continuar con el mismo orden que veníamos teniendo hasta hace un momento y seguimos revisando las tareas yo estaba platicando antes de que se cortara porque luego el zoom no te pide permiso el zoom nada más corta corta cuando estamos bien apasionados con los temas y no te pide permiso simplemente corta se corta ya volver a las clases presenciales tal vez yo tal vez yo ya no regrese a apoyar tal vez si no sabemos pero ahorita lo importante es que cumplamos con este objetivo que tenemos tenemos un objetivo que usted decidió de sacar adelante esta materia que es una materia muy importante no nada más para el ejercicio profesional de ustedes sino también para que apoyen a sus familiares a sus amigos a la gente más cercana que de pronto pues pueda estar siendo violentada en su derecho laboral al trabajo es el pan de todo el pan de todos los días en la cuestión del respeto a los derechos laborales de los trabajadores bueno les pido cierren sus micrófonos para darle el uso de la voz a su compañero si se encuentra su compañero eric jesús rivera pineda si se encuentra eric jesús rivera pineda para que haga uso del micrófono y me hable sobre otro principio del derecho laboral no está no está Rosales está pidiendo ingresar bueno ahora le vamos a pedir a luis arturo de la cruz arboleya si se encuentra en clase no está a ver aquí está muy bien luis arturo que nos puedes compartir tú sobre los principios del derecho laboral otro principio otro principio que vio fue el principio de la primacia de realidad que implica que ante la discrepancia entre los hechos que ocurren en la realidad y lo que está asentado en documentos prevalece aquello que se basa en los hechos ok muy bien espero todos estén escuchando las conversaciones que estoy teniendo con sus compañeros sobre el tema de la tarea pero que es un gran tema sobre los principios que le dan como los principios son como el pilar o los fundamentos del derecho laboral y ya vimos la irrenunciabilidad de los derechos laborales eso es lo que acabamos de ver hace un rato y ya vimos también que otro principio vimos el principio de protección de los trabajadores y ahora viene otro principio de la supremacía de los hechos o de la realidad por encima de que mi querido arturo está por encima de que los hechos están por encima de que vamos a ver que nos escuche luis arturo él nos habla de la de la de la supremacía de los hechos sobre sobre que los hechos que ocurren en la realidad y los que están asentados en documentos perfecto muy bien vamos a hablar sobre eso cerramos micrófonos para que solamente entre la explicación y ustedes puedan digerir esto y llevárselo incluso a la reflexión o sea significa que en el derecho laboral cuando tú vas y planteas una queja un reclamo sí una exigencia de tu derecho laboral tuyo o de una tercera persona porque puede ser que tú defiendas a alguien a ver ver a reyes quiere entrar a clase adelante verá bueno consiste en que a la luz de las circunstancias bueno les voy a hablar a lo mejor un poquito como abogada ustedes van a ser futuros contadores en el mundo del derecho en el campo de lo jurídico los abogados usamos ciertos términos que nada más bueno no nada más entre nosotros pero son muy los tecnicismos que le llamamos los tecnicismos jurídicos pero bueno las circunstancias de un caso es decir los pormenores reales de un asunto que si el patrón despidió al trabajador que si lo contrató una intermediaria como las empresas de outsourcing y que el trabajador no tiene la manera de acreditar por ejemplo la relación laboral que es indispensable en un proceso de carácter jurídico laboral para exigir una indemnización por un despidio justificado a lo mejor algunos no me van a entender porque es muy procesal esto pero voy a tratar de explicarlo de una manera muy lógica de una manera con mucho sentido común de que el caso de una persona hombre o mujer que sea vamos a llamarle probablemente violatorio de su derecho porque no es violatorio hasta que una autoridad lo determina como tal significa que tú vas y reclamas algo porque tú consideras que a ti te están atropellando o te están violentando o abusando de un derecho no sé vacaciones por ejemplo que no te den vacaciones y que te digas oye pues es que yo ya tengo más de un año trabajando en la empresa y no me dan no me dan mi descanso y mínimo tenemos derecho a unas vacaciones al año ya tengo todo un año y más sin que me den a mí unas vacaciones que hago entonces llega el trabajador a la autoridad en este caso a la junta todavía no a un tribunal judicial y pide eso por ponerles un ejemplo pero normalmente pues van por indemnizaciones por despidos injustificados porque le dijeron sabes que ya no gracias muy bien todo pero gracias porque ya no podemos seguir con la relación dado que la empresa pues ha caído este han habido bajas en las ventas lo que tú quieras entonces este llega el trabajador con su caso específico digamos con su historia vaya de los hechos entonces a lo que se refiere Luis significa cuando decimos supremacía significa supremacía significa viene de supremo viene de que está por encima de de algo dice el derecho laboral tiene un principio de supremacía de los hechos sobre cualquier otra cosa o documento que qué significa esto que lo que diga un trabajador fíjate bien lo que te voy a decir porque esto no te lo va a decir nadie no te lo va a decir nadie si vas con un abogado laboral te va a cobrar como unos 500 o mil pesos porque te puedes por decírtelo significa que una persona que va con un con autoridad le cuenta la historia o le cuenta los hechos obviamente pues me despidieron estuve trabajando un año le cuenta toda la historia no entonces para la para efecto de la autoridad con base en el principio que nos comenta el compañero arturo significa que la autoridad va a privilegiar o va a dar por sentado o va a dar como cierto los hechos que establece o que comunica un trabajador fíjense hasta dónde llega de protex de el espíritu protector de la norma laboral en tenerle por presuntamente cierto por por hace cuenta que un trabajador llega y dice es que a mí me despidieron entonces se entiende que tiene más o sea que tiene que tiene un peso probatorio el simple hecho que está manejando que está manifestando o expresando el trabajador la trabajadora ante un posible despido por ejemplo simplemente por por llegar tocar la puerta y decir a mí me despidieron discúlpenme quiero justicia se tienen por ciertos esos hechos a excepción es decir le arroja la carga de la prueba pero ya estoy hablando muy procesalmente ya estoy hablando de una manera muy procedimental es a excepción de que el patrón demuestre lo contrario la carga de la prueba le corresponde entonces al patrón demostrar lo contrario que significa que en materia penal por ejemplo las personas tienen que acreditar los hechos no no tiene que acreditar los hechos en materia penal pero no es nuestro tema el tema es el derecho laboral un trabajador tiene de buena fe la autoridad le crea un trabajador cuando va y dice a mí me despidieron y discúlpame pero vengo a pedir que me hagas justicia entonces será al patrón al que le corresponda desvirtuar es decir esa situación de injustificado despido no sé si no sé si me explico que se da por cierto lo que dice un trabajador a la luz de los hechos del caso concreto aunque llegue el patrón con un documento y diga discúlpame aquí tengo un papel que me está diciendo que este señor entró tal fecha cuando él dice que entró en otra fecha por ejemplo hay una diferencia una variación él dice que entró un lunes 5 de febrero del año 2020 por ejemplo y él dice en sus hechos yo presenté yo me pregunté trabajar el 5 de febrero del 2020 y él y el patrón llega y dice no discúlpame él no entró el 5 de febrero él entró el 10 de marzo entonces de entrada hay una prevalencia o hay una supremacía del valor de la palabra del trabajador fíjese hasta dónde llega eso es lo que yo quiero que analicemos hasta dónde llega la ley para proteger a un trabajador en especie de creerle vamos que tienen valor a la palabra de un trabajador a excepción de que el patrón desvirtúe eso con un medio de prueba que eso ya sería propiamente parte de un proceso no sé si hay alguna duda algo más que quieres comentar luis arturo no muestra nada ok alguien otro caballero para darles la oportunidad en equidad de género sebastián torres carrillo se encuentra no lo veo ok bernardo andrés galván algún principio que quieras comentarnos sobre el derecho laboral ya platicamos de tres principios si quieren anótenlos o ya los deben de tener ustedes por ahí en la mente principio de protección principio de irrenunciabilidad y principio de supremacía de los hechos sobre cualquier otro documento adelante bernardo bueno entre los que yo encontré sí encontré uno que se llama continuidad de la relación laboral ok este está reconocido a favor del trabajador persigue que las relaciones laborales sean estables ok esto porque se ha concebido el contrato del trabajador con una relación jurídica indefinida estable y de jornada completa de tal manera que asegure la continuidad de la permanencia del trabajador en la empresa protegiendo la de rupturas e irrupciones y limitando las facultades del empleador de ponerse de poner término ok entonces que son continuas que se que se presumen vamos en el término de que se tiene por cierto si cuando decimos se presumen en derecho significa como que se tienen por ciertos se tiene por cierto que la relación es continua que no se ha interrumpido que no sea que no sea roto en favor del trabajador por consecuencia el periodo que el trabajador manifiesto sea de entrada de entrada la ley está a favor del trabajador es lo que yo quiero que tú me entiendas de entrada entonces no hay pretexto eric eric jesús rivera pineda ya ya te vi en pantalla no hay pretexto para decir no voy a ir a reclamar mi derecho la gente no lo estás no lo está haciendo mucha gente lo hace mucha gente no lo hace yo quiero que también tengan claro eso porque no conoce las normas porque no le sabe porque no porque el abogado está caro por lo que tú quieras pero en realidad la ley federal de trabajo tiene estos principios que son los pilares de las de las normas laborales que tienen una tendencia de cuidar de apoyar y de proteger y de respaldar a todo trabajador o trabajadora y lo acaba de decir bernardo en el principio de continuidad de la relación laboral que se entiende que no se ha interrumpido que se entiende que no se ha roto que no se ha dividido que no se ha diluido a favor por supuesto del trabajador o sea son normas que tienen una tendencia a favor de la clase trabajadora no sé si hay alguna duda sobre esto yo creo que no tiene mayor comentario en sí este todo parte del principio protector de las normas laborales y el principio protector cuando yo te pregunto en el examen que si es en favor del patrón no le pongas que es a favor del patrón es a favor de la clase trabajadora a razón de que te puedes ir un poquito más atrás y decir que es en virtud de las luchas sociales que se vinieron generando desde la época de la revolución por los abusos y las prácticas lesivas a los trabajadores que trabajaban así te lo digo y así era pregúntale a alguien de pues no a lo mejor no de aquella época pero sí cercano a algún pariente de que vivió en esa en esa etapa de la vida nacional que trabajaban de sol a sol que se les pagaba en tienda de raya que eran gente que pues de plano sufría mucho sufría mucho las injusticias laborales y que les voy a decir algo que es doloroso que hoy en día todavía prevalecen aún con toda la ley federal del trabajo algunas prácticas de algunas empresas o patrones que son violatorias y lesivas de los trabajadores pero afortunadamente contamos con una ley federal del trabajo afortunadamente contamos con una con un sistema también de protección de los derechos humanos y el trabajo es un derecho humano el trabajo no deja de ser un derecho humano de todas las personas porque todas las personas tenemos que trabajar de otra manera cómo vivimos o sea no todos no no todos somos ricos no todos nacimos en cuna de en cuna de cómo le llaman en cuna de oro vaya la mayoría de nosotros somos gente que viene de la clase de la del esfuerzo y del trabajo entonces por eso la ley es federal y además la ley es protectora y la ley es garantista porque la ley respalda protege y colabora con las causas sociales de una lucha de los trabajadores de la clase trabajadora porque además la clase trabajadora representa un factor importante en la economía nacional imagínense que en méxico la gente pues hay un grupo importante de empresarios y también los empresarios ayudan y contribuyen hay que decirlo a la economía nacional pero sin la fuerza de trabajo de los trabajadores esto no sería posible es decir la industria las fábricas las empresas todos los ramos de la de la industria textiles de todo cualquier ramo de la industria es necesario la mano de obra la fuerza de trabajo la gente vaya trabajando y generando precisamente ese valor agregado a los capitales económicos entonces qué bueno que existe una ley que que no abandona una ley que respeta y que garantiza lo 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 mínimo vaya lo lo vital para cualquier persona que es que es trabajador o trabajadora y bueno pues cada quien hablará como le fue en el baile como dicen coloquialmente pero hay muchas empresas hay muy buenas empresas hay muy malas empresas también que que no respetan ni los horarios este ni las horas extras a veces hasta en el gobierno hay hay una comisión de conductas que pues están alejadas del respeto a un derecho laboral adelante rocío sí ahorita vamos contigo zayda por eso bueno de de lo que estaba hablando por eso existe el a ver lo del lo de los sindicatos sí claro derecho protestal se llama de protesta de protesta ok el derecho de asociación sí el derecho sindical que viene viene a ser derivado del derecho laboral que todos los trabajadores por ejemplo los trabajadores al servicio del transporte público o privado como los taxistas como este todos todos los trabajadores restauranteros cualquier tipo de trabajador puede asociarse puede crear sindicatos o sea se pueden integrar el sindicato para la defensa de sus propios intereses a través de que pues de de una representación tanto en las juntas locales como en la propia fuente laboral pero además de los contratos colectivos de trabajo que son con reglas y con normas que privilegian es una permanencia en el trabajo la seguridad en el trabajo la capacitación y otra otra serie de rubros que tal vez alguien en lo individual no pudiera lograr sino a través de una fuerza sindical que representa la suma de trabajadores aglutinados agremiados vaya asociados y por eso es importante el derecho de asociación de la clase trabajadora a través de la fórmula del sindicato. Muy bien Rocío Se llamaron de revoltosos ¿verdad? Seguramente Bueno el punto es que todas las personas trabajadoras tienen derecho a integrarse en un sindicato eso 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 no lo digo yo lo dice la propia ley no 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 es que lo diga alguien en particular o sea lo dice la ley y la ley es el pues es el el instrumento ahora sí que es el único instrumento que tiene el trabajador a su favor aparte de su fuerza de trabajo no sé si ustedes coincidan conmigo en esta parte. ¿Qué más tiene el trabajador que no es su fuerza de trabajo y la ley en la mano para poder defender sus intereses? Obviamente las el sector productivo o las empresas o los empleadores pues no les conviene ¿verdad? Entendamos también esa lógica que se asocien o se integren para que no hagan fuerza y exijan pues ciertas prestaciones que tal vez pues no no se las darían si no hubiera un contrato colectivo pero por eso es la importancia de los de los sindicatos. Bueno ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien más levantó la mano? Zayda Guerrero adelante. Maestra actualmente yo estoy trabajando en una empresa maquiladora y este yo me encontré también con el principio de libertad sindical. Lo que me llamó mucho la atención es que en mi trabajo ahorita la persona que estaba encargada se religió ella sola. Se le acabó el contrato colectivo que tenía de seis años o tres años parece. Y entonces no se tomó democracia ni se les tomó en cuenta a los trabajadores y esta persona se religió y ahora otra vez le dieron la duración de tres años o seis años otra vez a su cargo. Entonces la gente no está de acuerdo porque no nos representa bien. Hay muchas personas que tienen necesidades y se le acercan a ella pero no atienda las necesidades de las personas ni tampoco nos representa que pelee un salario bueno o esas cosas que deben de hacer los sindicatos. Y ese es ahorita el conflicto que hay ahí en la empresa pero lo malo es que ya nadie quiere protestar porque hace como tres años o dos años despidieron a bastante gente por hacer huelgas. Entonces sí les pagaron al 100% todo lo que era sus beneficios y todo pero sí despidieron a muchísima gente. Entonces como que la gente ahorita ya mejor se cayó y ya no quiere hacer borlote ni nada por en cuestión de esto de que está pasando con esta señora que se religió otra vez para hacer de sindicato y la gente ya no está de acuerdo pero tampoco ya no quiere hacer nada por lo mismo de que tienen miedo que las corran. Ok, bueno son realidades de lo que tú estás platicando Rocío, si eres Rocío verdad, no Zayda, de lo que tú nos compartes al grupo pues son realidades de un manejo sindical a lo mejor muy distante de lo que debería de ser el ideal de un sindicato de trabajadores que es representar de verdad a los trabajadores. porque bueno pues hay sindicatos que son como elefantitos blancos que nada más defienden los intereses de los propios patrones representando a los trabajadores con la bandera de los trabajadores representan a los patrones. Eso también es una realidad. Estamos en la academia, estamos pensando en voz alta y aquí tenemos esa gran posibilidad de dialogar y de compartir, intercambiar, no pasa nada. Aquí hay libertades de pensamiento, de expresiones, todo con respeto, pero en la cuestión de un derecho sindical para representación de los intereses de los trabajadores, bueno pues a mí me queda claro que tú nos compartes una realidad cruda que no gusta, es rechazada y es reprobable incluso por una reelección de una persona que pues no hay un proceso democrático de entrada, ¿no? No, no hay. Y en segunda instancia que no hay una defensa legítima, una defensa auténtica, genuina, verdadera que se sienta porque eso se siente cuando la persona que los está representando realmente pelea por los derechos de los trabajadores, que tengan mejores salarios, que negocie con los patrones o el patrón o las empresas a las condiciones del contrato colectivo, que mejoremos en ciertas áreas, a lo mejor en todas, pero siempre estar buscando mejoras para la trabajadora o el trabajador y sus familias porque el trabajador no trabaja nada más para sí mismo, trabaja también para una familia que tiene detrás, que está en la lucha como ustedes que están estudiando y están trabajando, ¿cierto o falso? Entonces, en un sindicato, pues tiene que cumplir esa función social, el sindicato tiene una función social muy importante que es defender, que es velar, que es cuidar, es atender, representar y hasta pelear en los tribunales un derecho de un trabajador o de los trabajadores que forman parte del mismo. Pero bueno, insisto, ella nos comparte una realidad que es desagradable, eso es real, que hay sindicatos que sí cumplen su trabajo, que sí hacen realmente su función, pero hay sindicatos que se convierten en elefantitos blancos, que solamente están de parapeto y que en lugar de generar un interés, un beneficio para el trabajador, generan todo lo contrario. Qué triste, qué lamentable cuando eso sucede, porque entonces los propios trabajadores pierden la confianza en sí mismos porque ese representante es uno de ellos, es una gente que salió de ellos mismos, vaya, también es un trabajador que ha traicionado los principios y que ha traicionado los valores más sagrados que representa un trabajador. No sé, ¿ustedes qué opinan? Maestra, lo peor de todo es que nos cobran cuotas. Las cuotas, claro. Sí, por semana y somos más de 3 mil trabajadores y nos quitan 12 pesos a cada uno. Imagínense todo ese dinero, ¿a dónde va a parar si los trabajadores de plano no tenemos ayuda? Exactamente. Bueno, pues ahí tendrán que reorganizarse, replantear la gente de, no sé si de la misma comitiva del sindicato o crearse un grupo alterno y hacer ver esas fallas, pero bueno, todo de una manera constructiva, de una manera que edifique la relación laboral y que mejore las condiciones de los trabajadores. Yo sí privilegiaría la parte del diálogo, de negociar, renegociar y todo por el lado del derecho, siempre cumpliendo con las normas y siendo una gente honesta, hablando derecho y creo que se pueden lograr muchísimas cosas. Pero cuando queremos, cuando queremos sacarle provecho indebido a algo, siempre va a oler mal, siempre va a oler a corrupción y siempre nos va a dar como una especie como de rechazo en automático, ¿no? ¿Por qué? Porque no es auténtico esa representación, pero bueno, no somos, bueno, yo no sé quién para criticar, no vamos a juzgar a alguien menos que no conocemos, pero sí la realidad es que hay sindicatos que lejos de defender a los trabajadores, pues defienden y representan perfectamente a los patrones, siendo que han sido electos y que han sido escogidos por los trabajadores y que además, como dice Zayda, les pagan una cuota mensual, quincenal o no sé, cada que les pagan, ellos les quitan una cuota, una pequeña cantidad simbólica, si ustedes quieren, pero ahí está, constante como una gotita de agua, que es de lo que se alimenta la administración del sindicato. Pero bueno, hay muchas cosas por comentar, yo quisiera avanzar un poco sobre estos temas, qué bueno que ella toca, que sus compañeras no se quedan calladas, que ponen sobre la mesa estos temas, aquí en clase se pueden abordar de manera de diálogo, de manera constructiva, no vamos a denostar a nadie ni vamos a andar, este, ¿cómo les diré? No criticar por criticar, sino criticar para crear mejoras. Si tú que tienes ya, Zayda, ciertos conocimientos en el derecho laboral, que te documentas en la Ley Federal del Trabajo, que estás en la clase trabajadora, que perteneces a una empresa donde hay ciertas irregularidades, bueno, qué buena oportunidad para que pienses que en el futuro tú puedas ser miembro o la misma representante sindical que de veras represente los intereses de los trabajadores. De otra manera, va a seguir, va a seguir gente que no tiene ni siquiera el conocimiento, que no sabe ni qué está defendiendo, que está ahí solamente por un interés de carácter económico y las prevedas y los privilegios que esto representa para un líder sindical. Por eso se desacredita muchísimo el papel de los líderes, porque hay líderes que no hacen un buen trabajo y no hacen una función para la cual fueron designados o elegidos. Muy bien. Continuamos con las características del derecho laboral. Y le voy a preguntar a una persona que me aparece aquí en la lista, que hizo la tarea. A ver, vamos ahora con una compañera. Me quitaron por aquí el cuaderno, pero vamos con Mayra Rodríguez. Si nos puedes compartir, mi querida Mayra, las características del derecho laboral. ¿Qué características encuentras, encontraste tú? Sí, maestra. Vamos contigo, Juan Carlos. Pues, las características... A mí me aparecieron como principios. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los principios generales laborales estén divididos en seis puntos, que es el trabajo como derecho y deber, libertad en el empleo, igualdad, estabilidad en el empleo, aplicación de la norma más favorable para el trabajador y suplencia de queja. Ok. Características de un derecho del trabajo, de un derecho laboral. Bueno, la igualdad. La igualdad, este... La equidad... Tal vez no... Bueno, un equilibrio entre la fuerza de producción y el capital. La igualdad pudiera ser algunas de las características del derecho laboral. Pero, antes de que vayamos contigo, Flor, déjame terminar la idea sobre los términos de la igualdad. Significa que todas las personas... Porque hablamos de la igualdad como un principio que sustenta al derecho laboral. En el momento en que son personas humanas, son... Cuando hablamos hace rato de... Cuando les dicté hace un rato sobre lo que era un trabajo, decía que un trabajador es una persona física que presenta un trabajo humano, ¿sí? O sea, no es un trabajo robotizado, ni un trabajo como... Bueno, hoy estamos trabajando a distancia, pero no deja de ser que hay una persona de por medio que está ofreciendo un servicio, un conocimiento. Y la igualdad, entonces, radica en que todas las personas que son trabajadoras deben de ser tratadas en igualdad de condición. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a una persona que aspira a un cargo o a un puesto es discriminada? Por motivos de embarazo, por motivos del color de su piel, por motivos de que... De la condición social, por motivos de lenguaje, de dialecto, de cualquier otra característica que lo diferencie o que lo distinga. Entonces, caeríamos en una especie de discriminación laboral. Entonces, la igualdad es una característica que también se puede ver como un principio. Porque los trabajadores gozan de esa prerrogativa de que se ha tratado en igualdad de condición. Vamos a un ejemplo muy claro. En el caso de los hombres y las mujeres que hasta hace no mucho tiempo se decía... Flora, apaga tu micrófono, por favor. Se decía que los hombres, con todo el respeto para los caballeros que están aquí en la clase, que los hombres tenían mejores oportunidades y accesos a un salario, a iguales trabajos que hacían las mujeres cuando las mujeres hacían los mismos trabajos a menores sueldos, por ejemplo. Entonces, ya había una especie de desbalance o no había una igualdad. Bueno, la igualdad se traduce en esos términos. En tratar a todas las personas, hombres o mujeres, sean trabajadores en igualdad de condiciones y que tanto un hombre como una mujer puedan tener acceso a un puesto de dirección. Por ejemplo, el caso de Zayda, que dice que hay malos manejos, que hay irregularidades, que no les agrada a la planta laboral o planta productiva de su empresa el papel que desempeña su actual representante sindical. Ella o cualquier otro trabajador puede contender por ese puesto para hacer un trabajo mucho mejor, más transparente y mucho de más resultados para la clase trabajadora. Bueno, pero también, además de la igualdad, ¿de qué otra característica hablas, mi querida Mayra? De buscar el equilibrio entre el patrón, o sea, no permitir abusos. Exacto. Lo que más vi como que se enfocaba era a no permitir abusos, este, por más necesidad. Yo al final ya vi que nos dijo que pusiéramos algo así como de nuestro punto de vista. Sí. Y, pues, yo le voy a leer ahí lo que puse. Por favor. Por más necesidad que tengamos de trabajar, no hay que permitir que atropellen nuestros derechos, ni tampoco abusar de nuestro empleador. Hay que buscar un equilibrio entre servir, porque así lo requiere nuestro empleo, pero estar conscientes de hasta dónde termina nuestro horario y nuestras actividades. Por lo mismo, hay que firmar un contrato para que esté claro para ambas partes las actividades a realizar. Es correcto. Un equilibrio entre el capital y la fuerza de producción. ¿Qué significa? Que tan valioso es el capital económico como tan valiosa es la fuerza de trabajo. El capital económico es importante porque le da sustento a una empresa, a un proyecto, pues, de negocio, de empresa. O sea, pero la fuerza laboral es el motor, es lo que le da, lo que le genera una riqueza precisamente al sector, al sector que represente dicha empresa. Entonces, debe de haber un equilibrio, señores. O sea, sí es cierto que tú como patrón o como empresario o como empresa o empleador, tienes una ventaja para conmigo que soy, una persona que viene con una necesidad, pero tú sin mí no vas a lograr mucho. Y yo sin ti, o sea, es una necesidad mutua, vaya, y por eso se busca una especie como de balanza. Vamos a hacer un balance y un equilibrio de tal manera que se respeten de una manera mutua los derechos tanto de los patrones como de los trabajadores, aunque les digo entre paréntesis, hay una protección, o yo diría una sobreprotección a los trabajadores, pero de una manera legítima. ¿Por qué? Por los abusos que históricamente se venían haciendo en detrimento de los trabajadores. Y esto no es algo que yo haya descubierto como el hilo negro, ¿no? Eso es algo que todo mundo sabemos. Basta con darle un vistazo, una asomadita a una empresa, y te das cuenta, pues, de cosas muy buenas, pero también de cosas que dices, no es posible, vaya, no, 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 esto no es correcto, esto no es justo. Entonces, si todos hemos tenido, los que estamos en esta sesión, un trabajo, nos daremos cuenta, ¿verdad?, sin necesidad de exponerlo, si no quieres exponerlo y compartirlo, de que hay muchas áreas de oportunidad para el derecho laboral, de que debe de haber un respeto tanto del trabajador al patrón como del patrón al trabajador. El patrón no puede maltratarlo, no puede humillarlo, dejarlo, ¿sí? Dejar significa ofender de manera extrema, vaya, así como eres, como si lo tratases, como si fuera tu, como si fuera tu, de tu propiedad. Entonces, debe de haber un respeto, pero no solamente el respeto a nivel personal, sino también el respeto a las prestaciones y a los derechos que cada uno implica. Por ejemplo, el patrón, ¿qué derechos tiene frente al trabajador? Tiene un derecho también a que se le preste un trabajo eficiente, a que se le preste un trabajo de una manera, pues, con dedicación, con esmero, puntual, responsable, que cumpla con el trabajo el trabajador. Y el trabajador tiene un derecho frente al patrón de que se le pague un salario, de que se le cubra sus, este, se le respete su horario laboral, porque no puede trabajar más de ocho horas, o sí puede, pero no, 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 no es legal, vaya, es, 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 este, injusto. Médico también, maestra. Mande. Y servicio médico, porque también hay muchos, este, empleadores que eso lo dejan hasta el final y si el, si el empleado se llega a lesionar o algo, no tiene ni derecho a, a una incapacidad con goce de salario o los primeros auxilios, ya no hablemos de un pago, sino de un servicio médico. Es correcto, este, pagar una seguridad social que también le permita, además de atender el rubro de la salud, también, ¿por qué no el rubro de la vivienda? Porque todas las personas que trabajamos, pues tenemos derecho en un momento dado a tener acceso a un, a una vivienda, modesta si ustedes quieren, pero a tener una vivienda por motivos del trabajo después de ciertos años laborados. Pero si no genera nada de prestaciones, ni del seguro social, ni de, este, ni por salud, ni por vivienda, pues ahí ya, ya estamos ante una situación irregular, así, de entrada. Una situación que es lesiva, vaya, ¿a los intereses de quién? Pues del trabajador y de su familia. Aquí estamos, aquí lo que está en juego, no solamente es el trabajador, no caigamos en el individualismo, sino también en su familia. Pensemos un poquito más allá, en el futuro de los hijos de un trabajador. Es decir, si un trabajador está rentando y paga, trabaja y solamente gana para comer, en realidad la ley le ofrece la condición de que tenga una prestación médica, que tenga derecho a estar haciendo aportaciones para que en cierto tiempo pueda tener derecho a una vivienda, bajo un mecanismo por ley también. Pero si no logra eso, pone también en apuro, no nada más al trabajador, a sus hijos, a su familia, y eso es un problema que también se convierte en un problema profundo y grave para el propio gobierno, para la propia sociedad. Una persona que no tenga un hogar, que no tenga un patrimonio, es un problema para la sociedad y para el gobierno y para los propios, para las propias personas que no tienen el hogar, por supuesto, porque andan rentando de un hogar para otro, pagando rentas, donde puede estar pagando tu casa. Eso es algo también importante. Por eso también, si en una empresa no te ofrecen las prestaciones, sabes que no te metas ahí, búscale por otro lado, de tal manera que se te garanticen las mínimas prestaciones de ley. ¿Qué prestaciones tengo yo? ¿A qué prestaciones tengo derecho? No te equivoques, están ahí en la Ley Federal de Trabajo, tengo derecho a una prestación médica y de vivienda. Tengo derecho a un salario, a una jornada de trabajo, por cierto horario. Después de cierto horario, si yo quiero trabajar horas extras, me las tienen que pagar, queda un minuto de tiempo. Luego a mí me causa mucha pena que se corta, porque el Zoom no me pide permiso para cerrar. Yo, este, en esta sesión sí quiero cerrar yo, porque en las otras me ha cortado y no cierro. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y quiero pedirles, por favor, a todos y cada uno que no vuelva a suceder lo que sucedió en la primera sesión de este día, de andarme rayando la ley, ¿sí? Porque eso sí a mí me molesta mucho. Yo me esfuerzo por estar con ustedes y me gusta mucho compartir un poco o mucho de la experiencia que yo tengo con ustedes. Para mí es un placer, pero no me gusta ese tipo de conductas, porque creo que ya no estamos para eso, ni ustedes ni yo, ¿sí? Yo les agradezco a todos y cada uno su presencia, su participación y el apoyo que me den en ese sentido, porque no es fácil dar clases con una pantalla. Las clases mejor dadas son presenciales, son cara a cara.